En cumplimiento a lo establecido en los artículos 46 y 79, fracción octava de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Sonora, vengo ante esta honorable soberanía a presentar el primer informe de gobierno correspondiente al ejercicio 2009-2010. Todo esto para dar a conocer el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. En él encontrarán los resultados del esfuerzo conjunto de los honorenses. Van a encontrar que en el Ejecutivo de mi cargo han depositado su confianza para coordinar y consolidar esta participación ciudadana y el día de hoy, con toda transparencia, hacemos entregas. Este esfuerzo plural y diverso de la sociedad está plasmado en el documento que pongo en sus manos. Fortalece nuestra convicción y el compromiso que asumimos desde el inicio de esta Administración, y eso es promover la participación social como el instrumento para estar a la altura de las nuevas y cambiantes condiciones mundiales. Convicción y compromiso que ampliaremos durante los próximos años para, a su vez, fortalecer el desarrollo social, el equilibrio y sustentabilidad, sobre todo el crecimiento económico, la diversificación productiva, la pluralidad política, la pluralidad política, la transparencia y la eficiencia gubernamental. Todo ello con la finalidad de transformar a Sonora. Respetuosamente, solicito a ustedes que después de analizar amplia y profundamente este informe, hagan llegar sus observaciones y sugerencias para servir mejor a todos los honorenses. Muchas gracias.